hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos estamos el domingo es muy tarde es muy tarde ahora mismo estará y todo en la copita viendo la tele viendo el vídeo y yo estaré jodido yo perdón estaré un poco mal perdón que hay niños y que me ven es decir estaré un poquito mal porque porque estoy que las aulas son preparados tengo una casa está me compré una casa y de todo y preparando aquí lo tengo todo preparado menos la aula voy a tener que hacer una como digo yo una decisión difícil pero una locura como queráis porque es que me tengo que traer todos los faros ya estamos mitad de enero muchos de ustedes estaréis ya criando yo no puedo preparar ni horario ni nada porque lo tengo en la bola de los tengo que es que es imposible comprendéis y ya tengo que traer melo a todo aquí yo sé que diréis oa están locos que pero es que no tengo otra o lo digo de verdad que siempre lo digo aunque no creáis yo de buenamente señor lo que sé y yo no puedo llevar a unos razones aquí yo sé que no llevo razón no hagáis esto pero que lo tengo que hacer es decir nunca modifique todos los paros con muchísimos paros pero que no tengo otra opción o lo explico porque la aula tuvieron que estar aquí en diciembre que ya les mañana de pegar un tirón de orejas y ya me pondré serio mañana porque ya como no venga la semana que viene voy a poner en serio tengo que traerme todos los paros ahora tengo que mirar si hacen remuda y empezar sobre el 14 o 15 de diciembre que es lo que pasa que si no me traigo los por aquí y se aclimata al micro al microclima que hay aquí se tienen que adaptar porque lo que empieza a mudar es más aquí tengo algún paro que está mudando y este este año no cría donde está ese dais y nada ese dais este está mudando ese dais este dais está mudando lo veis este es macho ese de ahí está mudando está remudando está remudando y que pasa que ese paro no cría porque cuando se haga la muda es todo lo contrario al celo y ya os explicaré una diferencia entre muda de corteo y muda completa porque eso es complejo también y aquí ya os explicaré una diferencia entre muda de corteo aquí estoy como es un poco mal no voy a decir palabrota pero me entran ganas de soltar zapo y culebra como digo por qué porque ahora me tengo que traer no sé ni los padres es que no sé ni los machos ni la hembra que tengo que no lo sé que es que no lo sé que es que decir yo lo tengo que clasificar poner ya voy a aprovechar y le voy a poner los magis ahí le voy a poner los magis que estuve allí hablando con la piel lo voy a poner los magis los bebederos provisionales para creer que para que por lo menos se enseñe a beber los magis para cuando esté todo instalado directamente en vez de los magis me quite yo ya el engorro de los bebederos vale que la adaptación es pronto pero hay que hacérselo con la piel y con mucha gente y con david mi amigo y con jose nitro con luís ortiz con mucha gente ha hablado y hay que que adaptarse al siglo 21 que hay que coger y modernizar todo lo que se pueda porque porque si porque yo lo que quiero es sentarme aquí cuando está en mi sofá y disfrutar de la cría como está ahora pero en grande y disfrutar de un sitio este como digo yo este aquí falta un sofá cama y en cuanto me eche mi mujer digo éxame de la casa que me voy para arriba y me quedo aquí porque tengo tele tengo allí tengo allí cogerador tengo microondas tengo esto va a otra nevera aquí dos neveras aquí está en la gloria perdida y de todo y música radio despertador aquí está en la gloria aquí todo el que venga todo el que me esté viendo ahí está invitado y ahora de mientras que tú veas mi vídeo estaré yo cogiendo par en una cotare entre las dos y las tres o las cuatro de la mañana para que lo sepas a las tres o las cuatro porque en el próximo vídeo veréis aquí ya desinfectéis clasificados vale un gran saludo que paséis buen fitness y vamos allá que a veces empezamos la cría con buen pie que me está la jaula tocando un poco las narices por no decir los Kinder sorpresas un gran saludo señores espero que os guste el vídeo y si ve que estoy un poquito un poquito tocado pues no dice hijo dadle a like porque estoy un poco jodido la verdad me gusta y todo el día y todo el día todo el día la segunda que te todo el día se e todo el día